Considerado la primera estrella masculina más importante de los primeros 100 años del cine norteamericano, Humphrey de Forrest Bogart también perteneció a la marina de su país y participó en la primera guerra mundial. Nació en Nueva York el 25 de diciembre de 1899, un actor que se caracterizó por un estilo cínico y moralmente dudoso de muchos de sus personajes. Siempre con el cigarrillo entre los dedos y su condición de galán poco convencional son algunos de los rasgos más recordados de su filmografía. Entre sus películas más importantes destacan Casablanca y el motín de Caín, con las cuales fue nominado al Oscar en 1943 y 1955 respectivamente, siendo la reina de África, con la que se hizo acreedor de la estatuilla en 1951. Sin ser amigo de los convencionalismos de Hollywood, rodó su última película. Más dura será la caída en 1956, ya enfermo de cáncer de esófago. Contrajo matrimonio en cuatro ocasiones con actrices que fueron sus compañeras en diferentes rodajes. Murió en 1957 en Hollywood, víctima de cáncer de esófago. Tenía 57 años recién cumplidos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.